Una pequeña partecita de un sistema que se llama REFEL, que es un sistema diseñado por nuestro querido amigo el doctor Eugenio Henao y trabajamos este tipo de contacto una vez que vemos ese de tocarlo cuando lo hemos asociado con el momento en el que él está teniendo algo fuerte también de placer como la comida y está sintiendo en este momento como si estuviera comiendo, ese premio es un premio que es social pero la verdad nos damos cuenta que aprende, aprenden y aprenden mucho, aprenden y nos ayudan a darle mucho más calidad de vida hasta el final de sus días, también pueden tener la oportunidad de aprender muchísimas cosas, aquí te queda abierta la invitación cuando quieras, te esperamos por lo lado de nuestra escuela.